El juez séptimo de instrucción instaló la audiencia especial solicitada por la Fiscalía para proponer aceptar la declaración anticipada de un testigo criteriado y con régimen de protección en el caso conocido como saqueo público, donde vinculan al expresidente Mauricio Funes y más de 30 de sus funcionarios y familiares. Es un mecanismo que ya está regulado en el Código Procesal Penal. Cuando existen varios imputados ausentes es una forma de resguardar la prueba. Llegar a la vista pública, el testigo está disponible, el testigo se presenta. El testigo presentado por la Fiscalía, que según algunos abogados defensores, se trata del expresentador Jorge Hernández, no cumple los requisitos para la declaración anticipada y tener calidad de criteriado con régimen de protección. Por eso piden la anulación del proceso. El juez no aceptó la solicitud de la defensa y por eso presentarán un recurso de revocatoria ante una Cámara Superior. Para que tenga un criterio de oportunidad tiene que ser una persona que ha participado en el hecho delictivo. En este caso, una persona que oyó o que le contaron no es partícipe de un hecho delictivo, por ende no puede tener la calidad de un testigo criteriado en esta ocasión. La Fiscalía ha pedido la prueba anticipada pero no ha dicho por qué y la ley establece que tienen que haber requisitos para que exista esa prueba anticipada, como por ejemplo el de que la persona corra en riesgo su vida, como que la persona esté padeciendo de alguna enfermedad terminal o alguna situación de índole, sino que eso lo sea pedido y sea otorgado. Ante una delegatoria de revocatoria que ha paralizado la puesta en marcha de esta dirección, una Cámara va a tener que resolver en el momento porque se tendrá que reprogramar. Tiene el atropello o la ilegalidad que se iba a comentar este día y esperemos que la Cámara resuelva apropiadamente con base a la ley. A partir de este miércoles los abogados tienen cinco días para presentar el recurso de revocatoria. La Cámara no tiene plazo para resolver. La Fiscalía cree que es una táctica dilatoria de la defensa. Es una medida dilatoria por lo que les expliqué. El momento procesal en que tuvieron que haberlo realizado les preguló el año pasado. Por hoy queda paralizada la diligencia de recibir la declaración anticipada del testigo criteriado, hasta que la Cámara resuelva el recurso presentado por los abogados defensores. La Fiscalía espera que sea a la brevedad posible para continuar con el proceso de la audiencia especial. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.